Hola, muy buenos días a todos. Soy Javier Sánchez, Account Manager de la firma aquí en XTV España. Y a continuación vamos a dar la sesión de Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Antes de nada, por favor, ¿me podréis confirmar que me escucháis todos correctamente? Vale, veo que sí, ya me lo habéis comentado. Perfecto. Pues bueno, son ahora las 9 y 34. Si os parece, vamos a dejar un par de minutitos de rigor, porque veo que se está terminando de conectar bastante gente. Y ahora empezamos, ¿vale? 9 y 34, a las 9 y 36, empezamos. Si tuvierais alguna duda, ya os digo, podéis contactar con nosotros, o conmigo en particular, en el correo javier.sanchez.xtv.es javier.sanchez.xtv.es Gracias. En dos minutines, empezamos. Gracias. 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 Bueno, pues muy buenos días a todos, daros la bienvenida a todos aquellos que os habéis seguido conectando en estos últimos minutos. Me presento, soy Javier Sánchez, Account Manager de la firma XTV aquí en España y a continuación vamos a realizar seminarios sobre el Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Tal como se esperaba, pues bueno, finalmente los principales índices en Europa han abierto una vez más en positivo. En este caso, pues después de seis días parece ser que ya hay cierta recuperación en los índices, tanto de centro de Europa como periféricos, motivados principalmente, como hablaremos más adelante, por la subida de divisas emergentes. A modo de resumen, la sesión de ayer en Wall Street, que fue lo mejor de lo esperado y que en cierto modo, pues siempre que se da una publicación, en este caso de esta empresa, que sorprende a los analistas, pues la cosa suele cambiar con bastante frecuencia y el cierre de mercados debe ser positivo. Recordemos que es uno de los principales indicadores de cómo va la economía por la producción de maquinaria a la que se dedica Caterpillar y es por ello por lo que, bueno, pues finalmente el cierre de mercados fue favorable en Wall Street. Como bien podéis ver, en el caso del S&P 500, finalmente cierre fue entre los 1.783,7 puntos. En el caso del Dow Jones, tuvo también bastante condición en un nivel similar, entre los 15.868 aproximadamente. Luego finalmente el caso del Nasdaq, pues entre los 1.487. destacar en este caso, en el caso del Nasdaq, que hoy va a ser una situación, bueno, en el caso de los principales índices americanos, una situación comprometida porque, no sé si han oído ya la noticia, pero las previsiones de venta de Apple han sido bastante perdo de lo esperado y es por ello por lo que Aftermarket estaba ya con unas quedas en torno al 8%. Es por ello por lo que, ya que en Europa, nos encontramos ahora bastante optimistas en una situación de cierta recuperación. Este hecho está un poquito condicionado a la apertura en Wall Street para ver cómo ha podido afectar los resultados de Apple. Si queréis, más adelante los vemos. Vemos en gráfico un poquito cómo han sido los mismos y cómo han afectado la cotización, pero ya os digo que hacía unas horas, cuando se cierra el mercado ayer y se publicaron los resultados, pues parecía ser que las caídas en el 70 o un al 8%. Siguiendo un poquito con la sesión de hoy, estamos un poquito condicionados por esa reunión de la FED que va a durar dos días, tanto el martes como mañana miércoles, en relación a las políticas monetarias expansivas de cuantía difícil. Recordemos que se está barajando la posibilidad de rebajarse en 10.000 millones de euros, pues aquí ya está descontando el mercado, pero que aún así, por reuniones como la de hoy y mañana, siempre dan cierta volatilidad al mercado por las posibles filtraciones que se suelen dar y sobre todo por la rueda de prensa posteriori, que tendrá lugar mañana por la tarde. También, como decíamos anteriormente, una vez más, la madrugada ha sido marcada principalmente por la subida de divisas emergentes, cosa que ha presionado la alza la apertura en Europa, tanto en el Eurostox, DAX, K40, como en el caso del IBEX 35 español. Recordemos que en este caso se han visto beneficiadas con esas subidas el GON coreano, el RAN de Sudáfrica y principalmente la LIDA turca. Destacar en este caso el RAN de Sudáfrica, que esta pasada madrugada también ha habido reunión por parte de su banco central y ha habido una nueva subida de tipos de interés que ha cogido, pues en cierto modo, a todos por sorpresa. En el caso de la LIDA turca, también se hablaba de hoy una posible subida de tipos de interés. Hay una reunión de urgencia programada para la sesión de hoy por parte del Banco Central turco y, de nuevo, pues en cierto modo, podría beneficiar a los países periféricos en cuanto a nuevas subidas se refieren. Destacar también que en cuanto a nivel IBEX 35, estos problemas de divisa que hemos tenido durante la última semana han condicionado en gran medida a empresas como puede ser Telefónica, BBVA o MAFRE. Principalmente porque las fuentes de ingresos de estos países suelen estar en un rango situado entre el 25 y el 50% de la totalidad del grupo. En este caso, en el caso de BBVA, no tanto en Latinoamérica, pero sí en Turquía, como ya todo recordará, la adquisición de garantía y, en este caso, pues lo que hemos estado comentando anteriormente, con esas fluctuaciones en cuanto a la LIDA turca se refiere. También, en cuanto a Europa, durante la sesión de hoy, España en particular, contamos con subastas de letras de 3 y 9 meses, donde se espera captar en torno a los 3.000 millones de euros. Y también se espera una estabilidad en torno a la prima de riesgo estable por niveles inferiores a los 210 puntos, aunque, bueno, una vez más está condicionada al transcurso de la sesión y sobre todo a la apertura en Wall Street. Recordemos, IBEX en estas seis últimas sesiones acumula caídas dentro de los 6,75% y, en este caso, pues, pues, pese a que haya habido cierta recuperación, el soporte cercano más clave está en torno a los 9.250 puntos. Destacar también, finalmente, en cuanto a esta introducción macro se refiere, datos importantes durante la sesión de hoy a las 10 y media. Tenemos PIB en Inglaterra, se espera que la tasa anual sea de en torno a los 2,8% y la trimestral en torno a los 0,7%. Y en cuanto a Estados Unidos, datos importantes también de la tarde de hoy a las 2 y media peticiones de bienes duraderos y, principalmente, a las 4 de la tarde, el dato más importante de la sesión, aparte de esa reunión por parte de la FED, tenemos datos de confianza del consumidor, que se espera que se mantenga listables, en torno a los 78,1%. Pues bien, señoras y señores, vamos a dar paso ahora a la parte de introducción en cuanto de análisis técnico y va a darle una vez más mi compañero Rodrigo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hola, muy buenos días. Por favor, me confirman que el sonido es correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Mientras tanto vamos a poner aquí la plataforma XStation. Muchísimas gracias por su amabilidad a todos. Tanto a Edor, Tamar, Antonio, Sergio, Mara de Lesca, Santiago, Cristina Mar, Albert, Rosel, Antonio, Germán, Virgilio. Vamos a colocar la plataforma y mientras tanto podemos ir mirando, bueno, todos aquellos que quieran comentar algún gráfico, algún activo en concreto que quieran comentar, pues evidentemente será el momento para sugerirlo. En un día hoy, martes 28 de enero, pues realmente cargado de cosillas interesantes. Por un lado tenemos a la Reserva Federal que sigue reunidas. Hasta mañana no se sacarán conclusiones, no habrá rueda de prensa. Muy interesantes también los datos que puedan salir de la libre esterlina para hoy. Y por supuesto estamos fijándonos en las bolsas que hoy suben con fuerza, suben con fuerza las bolsas europeas, la bolsa española también, principalmente, sube hasta ahora aproximadamente un punto y poniendo así freno a las caerías de los últimos días. Muy interesante la situación de la bolsa española porque en caso de superar con claridad este nivel, que se está luchando ahora, se está rebotando un poquito esos de 1871, sí que activaría una zona de doble techo, una zona muy clara de doble techo que mandaría la cotización, perdón, de doble suelo, que mandaría la cotización hasta niveles de los 10.020 puntos aproximadamente. Vemos como estos mínimos no son exactamente iguales, lo cual nos da sino un doble techo, pues doble suelo, perdón, del libro. Por otro lado tenemos al dólar. Al dólar vemos como el dólar está titubeante, prácticamente el índice del dólar está plano, lo que sí que podemos hacer es aprovecharnos un poco de la fortaleza de algunas de las divisas, en este caso el neozelandés. Lo planteamos hoy, lo planteamos para hoy, que el objetivo para el dólar neozelandés frente al dólar estadounidense, es decir, el kiwi, el par conocido como el kiwi, pues lo planteamos en los 0.83, 0.3, ya está colgado en la web, me imagino hasta esta hora, así que puede ser bastante interesante para tomar posiciones alcistas este par. Con respecto a las otras bolsas, pues sí que vemos a un DAX que se desinflaba, ya sabemos que abría a las 8 de la mañana, llegando a subir prácticamente un punto, se desinflaba a las 9 aproximadamente, para ahora volver a subir un poco, ahora volver a estar con esa fuerza alcista, sí que parece que estos niveles son bastante interesantes, estos niveles de 9.410, sí que nos pueden, incluso un poquito más abajo, 9.400 incluso diría yo, sí que pueden ser interesantes puntos de compra para el corto plazo. Muy interesante el DAX alemán, sí que podríamos proyectar, para la jornada de hoy, este canal sin ruido, para los próximos días, más bien esta zona del 9.464, unos 64 puntos arriba, que sí que pueden hacer que nos dé interesantes oportunidades de compra. Esto en cuanto al IBEX y al DAX. Un IBEX que intentará hoy, intentará hoy, repetimos, bueno vamos a poner el gráfico del IBEX, un IBEX, tanto IBEX como un DAX, pues intentarán salvar su séptimo día de pérdidas, intentarán pues lógicamente acabar en beneficio, a esta hora pues parece un poco el escenario más probable, la verdad que acabe el IBEX en beneficio. Vemos como aquí el objetivo que planteamos es aproximadamente un 1,2%, por lo tanto es 1,2% desde los niveles actual, por lo tanto es tremendamente difícil que lo logre hoy, pero sí que no parece escabellado que si se activa este doble suelo sí que pueda llegar a los 10.020 puntos el selectivo madrileño. Situación bastante parecida para el CAC, que se está luchando con esta zona que planteamos ayer del 23.6, la fuerza bajista no ha podido mandar la concentración a los 4.100, pero sí que estamos ahora atentos, otro rebote del 23.6, sí que estamos atentos a esta perforación para atacar el siguiente nivel del 38.2, también tenemos un objetivo ambicioso, bueno en cualquier caso el gráfico lo que nos dice es esto, unos 4.200 para el CAC francés, ya repetimos que el optimismo parece por fin ya ser el dueño de las bolsas europeas. Bueno, hemos comentado ya la situación del neocelandés con el dólar, bueno, esto es un buen camino de esos 0.83, 0.3. Interesante la situación de la libra esterlina, como sabemos, lo ha comentado ya mi compañero Javier Sánchez, hay datos interesantes hoy, del producto interruto de la libra, entonces muy interesante porque esto nos puede traer, en caso de buenos datos nos puede traer interesantes zonas de compra para la libra esterlina. Cada vez que sale un dato de Inglaterra, probablemente la libra, el par y la dólar, pues probablemente sea el par más sensible a los datos macroeconómicos. Lo hemos visto aquí infinidad de veces, vemos aquí como respeta los niveles de Fibonacci, ha descansado, no ha perforado la baja del 61.8, parece que la fuerza alcista es la dueña del par ahora mismo y sí que un objetivo de 1.6625 para más adelante atacar la zona de máximos de la semana pasada, ese 1.6666, parece algo razonable. Es decir, se esperan buenos datos, se esperan, bueno, lógicamente el mercado en estos momentos la descuenta, un incremento del PIB del 2013, del 2.8, siendo en el último trimestre 0.7, efectivamente el mercado ha estado a descuenta. Eso no parece demasiado descabellado pensar que nos aguarde alguna sorpresa alcista el cruce de la libra esterlina frente al dólar. En el caso del dólar australiano, tantas veces comentamos aquí, sin duda el gran protagonista del mercado de divisas en las últimas semanas, incluso meses, descalabro absolutamente total del dólar australiano, si ponemos un gráfico diario, lo vemos por más evidente. Vemos como el descalabro desde todo el 2013 del dólar australiano ha sido evidente debido a ese deseo del Banco Central de Australia de depreciar la divisa. Salía el viernes un miembro del Banco Central de Australia, como sabéis, comentaba que el escenario lógico para el dólar australiano, para el largo plazo, es verlo, de los 0.85. Incluso salía un informe de la OCDE que decía que lo lógico, lo razonable sería ver bien el 0.65, es decir, un 20% a la hora. Esto lo que hace es, a pesar de que Australia tiene unos datos realmente buenos, pues lo que hace esto es traer buenos, no traer demasiada fuerza todavía alcista en el corto plazo al dólar australiano. Estas subidas están explicadas principalmente, estas subidas de hoy y de ayer están principalmente explicadas por las subidas del oro. Hay un sentimiento de aversión al riesgo en estos momentos en el mercado, desde que ha ocurrido la devaluación de las divisas emergentes. Esto ha beneficiado principalmente a todos aquellos activos que refugien, principalmente las divisas más importantes, el oro y por consiguiente al dólar australiano. Esto explica un poco la subida a este canal alcista que explicábamos ya de ayer, este canal alcista del dólar australiano. Esto también ha mandado un poquitín el negocio holandés al alza, que sí, en estos momentos, como decimos, al alza, pero sí que como posición estructural, como posición de ultra largo plazo, pues evidentemente no nos cuesta ver mejores posiciones que un corto de australiano dólar. Evidentemente, ni qué decir, tiene que para el corto plazo. Es otra historia, pero sí que a mí no me extrañaría ver un pullback en la resistencia del canal, en esta zona. Sí que no sería demasiado descabellado un pullback para luego subir un poquito más. Ya sabemos que tenemos datos de Australia prácticamente a diario. Hay como un sentimiento de bajada de tipos de interés. Cada vez que sale algún dato malo, pues hay posibilidades de bajadas de tipo de interés, que es lo que implica más presión a la baja para el dólar estadounidense. Para todos aquellos, por supuesto, que estén alcistas o se planteen posiciones alcistas, no parece demasiado lógico plantearse un objetivo más allá de la altura del canal, esos 0,8848, más de eso ya me parecería excesivo y, repito, combustión estructural, sí que a largo plazo la fuerza bajista parece evidente. Vamos a contestar un poco las preguntas que tengáis para comentar, ir un poco más al grano. Vaya, veo que aquí comentáis que no se ha cambiado el gráfico, ¿verdad? Vale, muchísimas gracias por su amabilidad. Bueno, confirmadme ahora, por favor, si se puede ver mi gráfico del dólar australiano. Ahora, vale, basta, vamos a decir, el IBEX. Gracias. Bueno,iffs, vamos a mencionar por su amabilidad. Como dice, el IBEX puede achar una gadá yes. Como dice, el IBEX puede achar una madrota, el IBEX puede achar un sub評adificado y a la expired legalidad. Si se puede acceder por su autobús, por su amabilidad, está el IBEX puede achar una никогда. Y está de acuerdo con los altos. Gracias. 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 A ver, ahora por encima, confirma en qué lado es correcto, por favor. Ahora, ahora, vale, vale, perfecto Muchísimas gracias por su habilidad a todos Por contestar a todos, muchísimas gracias Bueno, disculpen este pequeño problema Técnico En el libre ¿Qué hay en las plazas? Lo que tenemos que hacer aquí es plantearse Medir el fio de la NACI Y si toca 32 A partir de las plazas de activar todo el suelo Y esto sería el 2.912 con objetivo, por supuesto Los mimos, primero, el anterior Suelo Y en segundo lugar, los 9.721 Que es el siguiente nivel clave Vale, por tanto hay Bastante interesante Dos segunditos porque me dicen que el audio no Que no se escucha bien Dos segunditos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Un segundo, por favor. Creo que me confirma es que el sonido sigue sin ser del todo correcto. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora si somos capaces de establecer el seminario sin veras. ¿Se activa el doble suelo o aún no? Vale. Tenemos que esperar a un cierre de vela y entonces sí que esperaría hacia abajo, pues ahí estaríamos atentos. Pero a poco que suba ya teníamos el doble suelo activado, 10.020 con el stop en los 9.721 o para hacer más datos en el mínimo. Bueno, por otro lado, ya hemos comentado lo del dólar neozelandés, con ese objetivo, los 0.63, 0.63, ese objetivo, principalmente por la devedad del dólar termicano en estas últimas horas y también fortaleza las vidas. Entonces, hablábamos también del, en el caso del aves, por ejemplo, todo encaja. Si te dan unustros. ...de fin de semana, chicos, así es... ...es el teléfono aquí... ...el apacado. ... 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